¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de leopardo a mano alzada Para comenzar, los materiales que voy a estar utilizando son los esmaltes morado y amarillo de heces El top coat de basalagua de Bonpretty y un dotting tool También voy a estar utilizando las pinturas acrílicas de la tienda Teddy Y voy a comenzar aplicando dos capas de esmalte en cada uña En todas las uñas voy a estar utilizando este tono morado de Essence Y en el dedo del medio voy a estar utilizando este tono amarillo bebé Y para realizar el diseño voy a estar utilizando las pinturas acrílicas como ya he comentado antes de la tienda Teddy En los mismos tonos que voy a utilizar de base, moradito y amarillo bebé Así que aplicamos un poco de nuestra pintura acrílica sobre un mantel para utilizarla Y bueno, como veis a mí me chorreó un poco la pintura Pero no importa porque podemos recoger la pintura de un ladito Así que no nos absorba Y para realizar este diseño tan solo debemos dibujar como una especie de paréntesis con la pintura negra Y simplemente colorear el centro con el color contrario al color de base que tengamos en la uña Y bueno, yo estoy utilizando un dotting tool para realizar el diseño Pero si queréis podéis utilizar también un pincel finito Yo estoy utilizando el dotting tool más fino que viene en el pack Porque ya sabéis que cuando compramos un pack de dotting tool vienen en varios tamaños Y yo estoy utilizando el más pequeñito Y bueno, ahí podéis ver como va quedando el resultado La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo este diseño Sobre todo por la combinación de colores Que este tono morado lavanda la verdad es que me ha gustado muchísimo Pero vosotros también podéis utilizar la combinación de colores que queráis Por ejemplo en rosa y celeste también creo que quedaría chulísimo Y bueno, la verdad es que a mí me ha encantado Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que os haya gustado el diseño tanto como a mí Déjame saber en los comentarios que os ha parecido Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo video Adiós